Me hablaste de las tenidas que obligaba a tu papá a ponerse corbata. ¿Te causa nostalgia ahora que tú vas a usar la típica chaqueta blanca que fue el Deportes 13 histórica? Sí, es un bonito gesto. Yo creo que es un bonito gesto porque igual el Mundial tiene mucho de nostalgia para el canal que ha transmitido mucho. La gente igual le gusta ver de pronto esa tradición que tenía. Si es bonita o no, no sé. Es una cuestión de gusto. Hay que entrevistar a Luciano Arranco, a ellos. Pero de ver el golpe, jugaré a lo que en chaqueta blanca. Lo estaba pensando en decir. No, yo creo que sí. Yo creo que pega. Si finalmente eso no te va a marcar que seas un gran periodista o no. Pero yo creo que es un bonito guiño y un bonito gesto al canal, igual a los nobles comentaristas que tenía el canal. A Don Julio, a Tito, a Néstor, a Sergio Silva, a Raúl Prado, a Don Pato Cornejo, que es de tenis. Pero él... Entonces, yo creo que sí. Yo creo que a mí es una buena idea. Una bonita idea y está bien pensada. Está bien hecha. Te va a reflejar... O sea, ahora un niño te va a ver igual. ¿Cómo tú veías a Julio Martínez? Sí, sí. Porque está igual la música característica que estamos ocupando es la antigua. Claro. Y es el Mundial. Yo del fútbol... A ver, yo nací en el 79. En el 82 no me acuerdo. Estaba vivo, pero en el 82 no. Y del 86 para adelante yo me acuerdo de todos los Mundiales y vi todos los Mundiales. Entonces, te mentiría si te digo el 86, no sé, Argentina, Bélgica, está, JM. No, pero tengo el... Y en mi casa se veía mucho el 13 por una cuestión de señal, que se veía mejor por la antena. Y como decía, el 90 para adelante eran como en Temulco eran dos canales. Entonces, íbamos rotando, pero como que se veía más el 13. Y bueno, entonces, el 86 me acuerdo, el 90, el 94, todos los vi. Y me gusta verlos. Entonces, también le designo ese valor, la importancia que tiene un Mundial que le gusta todo. El Mundial te gusta a ti, te gusta a tu papá, a tu mamá. Un espectáculo. Es transversal. Imagínate la tecnología que hay, las mejores canchas, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que tienen los Mundiales. Y por eso yo creo que se me ha quedado en la cabeza todo.